Filio y Laquena y Arturo en la mandorina. Vamos a presentarles un tema muy hermoso en la sierra. Y todos esta linda pareja de barracinos. Río Santos. Río Santos. Gracias, gracias. ¡Vamos, compañera, compañera! ¡Vamos, compañera, 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 Eva! ¡Vamos! ¡Echale Lucho! ¡Uh! ¡Echa Baraza! ¡Vamos, compañera, 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 compañera! ¡Vamos, compañera, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!